Belén Alicia Lucius Natividad Natividad dijo, me voy a casar Escuchame, este tiene 25 años Estamos probándonos Porque parece ser que anunciaste que te vas a casar de vuelta ¡Claro! Tenemos que descubrir ¿Quién? ¿Cuál de estas personas que tenemos acá Es el verdadero hermano de Paola? ¡Bienvenido, señor Alcides! ¡Casada! ¡El Alcides! ¡El Alcides! De un es a viernes Cortá por lo sano A las 2 y media de la tarde por TDA ¡Mucho para ver!